Hola amigos del canal Random, hoy os traemos una película oscura y realista de un murciélago sin purpurina. Así que, hoy hablaremos de... De Batman. De... otro vídeo. Estamos en Gotham durante Halloween. Alguien espía al alcalde y tras colarse por la claraboya de su casa le ataca torpemente y le machaca en el suelo. Aunque hay muchas dudas sobre cómo entró y cómo consiguió evitar a los policías que vigilan la casa. Mientras tanto, en Gotham los criminales siguen cometiendo delitos. Pero con temor a que aparezca el justiciero que se oculta entre las sombras. Batman. En el metro, unos pandilleros obligan a uno de sus futuros miembros a pegarle a un random en una especie de rito de iniciación. Pero aparece el murciélago atormentado para impedirlo. Por cierto, para sorpresa de... nadie, el líder de la banda es un calvo malvado. Porque todos los calvos son malos. ¿Quién demonios eres tú? ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson. Suscríbete ahora a la iniciativa Canal Random. ¡Toma, liga de la justicia! El muchacho parece haber aprendido la lección y se va de allí. El teniente Jim Gordon usa la bat señal. Así que Batman atiende la llamada y se presenta en la escena de un crimen. Aunque Ramírez intenta detenerlo. A ver, Gordon, es que no tiene ningún sentido que te lleves a un justiciero a la escena de un crimen. Aunque lo justifican porque el asesino dejó una tarjeta para Batman. ¡Eh, Caralaldo! ¡No sabes nada! ¡Es que los cómics! ¡A ver, Zacarías, déjame en paz! ¡No hay cómics que valgan! ¡Estamos hablando de una película! El asesino ha dejado un criptograma, además de un mensaje en la cara del alcalde y llevarse su pulgar de recuerdo. El hijo del alcalde encontró el cuerpo, así que Batman se va a identificar con él durante toda la película. Batman regresa a la vacueva donde se reúne con su mayordomo Alfred. Junto a él, descifran el mensaje oculto del criptograma. Así que como pone la palabra conducir, Gordon y Batman buscan en uno de los coches del alcalde y encuentran un penedrive con su pulgar. Luego usan su huella dactilar para desencriptar la información del USB. Encuentran unas fotos donde se ve al alcalde con una chica y también al pingüino saliendo de una sala llamada Iceberg. Batman entra a la sala de fiestas a su manera, llamando la atención del pingüino, el cual le dice que no sabe quién es la chica de las fotos. Pero hay una camarera que parece reconocerla. Batman encuentra a la chica tras seguir a la camarera y observa a Selina como si fuera un pervertido queriendo zurrarse la sardina. Luego la persigue. Pero vamos a ver, Battingson, tu objetivo era encontrar a Annika, la chica de la foto, para continuar con tu investigación. ¿Por qué te vas detrás de Selina? Es un misterio. Muy misterioso. Por lo visto el alcalde tenía el pasaporte de Annika en una caja fuerte y Batman se lo quita a Selina. Luego le pregunta qué es lo que sabe su amiga. Pero, ¿por qué no se lo preguntaste directamente a ella en lugar de seguir a la otra? Insisto, es que no tiene sentido. Y otra cosa, se supone que el asesino entró por la claraboya, pero... ¿cómo lo hizo? Selina tuvo que bajar por una cuerda y es una experta ladrona. En cambio el otro es más torpe que un asesino de Scream. Y una última cosa más. Batman tenía el pasaporte en la mano izquierda, pero luego se lo entrega a Selina con la derecha. Al volver a casa de Selina todo está patas arriba y por conveniencia de guión, Annika no está. Además, por el poder de la casualidad, ven en las noticias un vídeo de Enigma mostrando a su siguiente víctima, que es el comisario, al cual tienen una trampa estilo show. Es que esta película tiene cosas tipo Seven, Zodiac, Saw... Selina dice que en el club hay una zona donde va la gente importante de Gotham, que evidentemente son corruptos. Gordon sigue involucrando a Batman en el caso, y tras mostrarle el cadáver del comisario, le enseña la trampa. Batman, que es muy listo, pulsa el botón y sale un sobre que está a su nombre. ¡Madre mía con la policía de Gotham! ¿A nadie se le ocurrió apretar el botón? Dentro del sobre hay una tarjeta con un nuevo acertijo. El plan consiste en que Selina lleve unas lentillas con las que Batman pueda ver lo mismo que ella, para que así puedan identificar a todos los corruptos que se encuentran en la sala VIP del pingüino. Pero... ¿Cómo le manda las imágenes en directo? ¿Por Wi-Fi? ¿Por 5G? ¿Son lentillas a las que le han puesto la vacuna del COVID? Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! ¡La tarjeta está invertida! ¡Realismo! En la fiesta está el fiscal, el cual es dropa y no mono, y se le suelta la lengua mientras habla con Selina, con lo que Batman se entera de todo. Parece ser que hay alguien con mucha información al que llaman la rata. No soy yo, prometido. Y tienen miedo de que Enigma se entere de todo y que lo saque a la luz. También anda por allí Falcone, que pertenece al crimen organizado, y que parece conocer a Selina. En fin, que la chica se cansa de jugar a los espías y se quita las lentillas. Al salir de la fiesta, el fiscal es atacado por Enigma. Luego le pone en tiempo real una especie de collar o algo, porque no se ve nada. Alfred sigue haciendo trabajo de investigación y descifra otro criptograma, aunque resulta un poco confuso. Durante el homenaje al alcalde, Bruce se topa con Falcone, el cual le cuenta que su padre le salvó la vida al operarle tras un disparo en el pecho. ¿Pero qué le ha pasado en el pelo? ¿Se lo cortaron antes de entrar o cómo va esto? Bruce observa a la gente intentando averiguar quién puede ser Enigma. Además de ver al hijo del alcalde, ve un error, ya que detrás del chaval hay alguien de pie. Pero luego no está. O quizá el extra se sentó, quién sabe. De repente un coche irrumpe en la catedral y Wayne salva al niño, aunque me genera muchas dudas que el auto haya podido subir por aquí. Dentro del vehículo estaba el fiscal, que lleva un explosivo en el cuello, un teléfono en la mano y un sobre para Batman. Un rato más tarde llega Battinson y responde a la videollamada, la cual está retransmitiendo el tarao este por streaming. Además le propone al fiscal un juego, adivinar tres acertijos en dos minutos, si no detonará el explosivo. Por cierto, vamos a ver que sujeta el teléfono de forma distinta en cada plano. Tras acertar las dos primeras preguntas, se niega a responder la tercera, ya que tendría que decir quién es la rata y eso pondría en peligro a su familia. Con lo que... muere. Batman despierta en la comisaría y los policías intentan quitarle la máscara. Pero si querían verle rostro, podrían haberlo desenmascarado en la catedral. Batman escapa de la celda con la llave de Gordon y aparecen decenas de policías por todos lados. Pero su traje se convierte en un wingsuit y pasa de ser murciélago a ardilla voladora. Gordon y Batman han seguido al pingüino hasta una fábrica donde se prepara drogaina. A todo esto, a Batman se le ve perfectamente, a pesar de estampararse con un puente, caer al suelo y rodar varios metros sin que mágicamente se rompa un hueso. Por el poder de la casualidad, aparece Selina por allí para robar unas bolsas con dinero. Además, encuentra el cuerpo de Annika. El cómo, cuándo y dónde sabía que estaba el dinero no lo explicarán. Comienza un tiroteo y Batman cae al suelo, pero un par de minutos después está dentro del Batmóvil. ¿Qué? ¿Cómo qué? ¿Hola? El caso es que había que forzar una persecución en el coche. Tras atapar al pingüino, le preguntan si él es el rata, pero de repente se dan cuenta de que el mensaje se refería a una URL de internet, y a través de ella encuentran otro acertijo más. Batman y Gordon quieren saber dónde está la siguiente víctima, y dejan al pingüino. Pero vamos a ver, ¿alguien tendrá que cerrarlo, no? Entra del orfanato, que lleva años abandonado, y está en ruinas, pero absurdamente hay electricidad, ya que hay un proyector encendido, y al ver la grabación se dan cuenta de que el próximo objetivo es Bruce Wayne. Esto me genera dudas. ¿Enigma estaba por allí esperando a que llegara Batman para lanzar la proyección? ¿O lleva varias horas en bucle? Porque viendo que aquello está lleno de yonkis, el proyector no habría durado ni 30 segundos. Mientras tanto, Alfred encuentra un sobranombre de Bruce que lleva regalito. Además, hay otra tarjeta para Batman. Lo que no sabemos es por qué el policía abre la prueba delante de Wayne. Selina se comunica con Bruce a través de la lentilla. Que, por cierto, ¿cómo es posible que funcione después de tantos días? ¿Tiene una bat-hería? ¿Selina tenía un cargador de lentillas? Da igual, la gata y el murciélago se besan... pues porque sí. Pattinson Emo vio un vídeo donde Enigma culpa a su padre de ordenar a Falcone asesinar a un periodista a que iba a revelar ciertos secretos. Alfred despierta y le dice que su padre no le ordenó a Falcone matar al periodista. De repente aparece la bat-señal y allí, junto a Gordon encuentran a Selina dándole una paliza a un policía corrupto, que resulta que le robó su teléfono para que no oyera un mensaje que le mandó Annika donde se incriminaba a Falcone. El policía confiesa además que es Falcone quien controla la ciudad. Así que Batman irá a por él como si fuera Alice en Resident Evil 2. ¡Datos viejunos! Selina llega a la guarida de Falcone antes que Batman, pero además Gordon ha enviado a la televisión la grabación que incriminaba al mafioso. Así que Selina le dice que es su hija e intenta matarlo, pero... falla. Mientras tanto aparece Batman que se libra de unos cuantos desgarramantas y llega justo a tiempo para impedir que Falcone estrangule a Selina. En fin, que Batman entrega a Falcone a la policía. Entonces llega el pingüino que le dice que Falcone es la rata y Enigma se carga al turturro de un disparo, con lo que Batman se quedará sin saber si el mafioso mató o no a sus padres. Ramírez ha visto al tirador, así que Batman entra en la casa sin llamar, pero Enigma se ha escapado, aunque está en una cafetería. En el apartamento, Batman encuentra un diario donde el guionista intenta justificar las motivaciones de Enigma. Luego encuentra otro sobre dirigido a él. También está el arma con la que Enigma mató al alcalde. A todo esto, hace rato había un montón de policías persiguiendo a Batman, pero ahora está ahí en medio de la investigación como si fuera uno más. El crepusculero cree que Enigma sabe que él es Batman, y acude a Arhan porque el rebozapalillos quiere hablar con él. Resulta que no sabe la identidad de Batman, sino que está obsesionado con Bruce Wayne. Así que una vez capturado a Enigma y con la identidad de Batman a salvo, Gotham estará segura por un tiempo. Fin. ¿Seguro? No hombre no, que queda más de media hora de película. Enigma piensa que Batman es su amigo, y que han estado trabajando juntos. Vamos a ver cabezón, has estado a punto de matarlo. En fin, que el loco este ha planeado algo más, pero no se lo cuenta Batman y esto le cabrea. Batman vuelve al apartamento de Enigma, y por ahí el único que queda es Ramírez. Que únicamente está en la película para decirle a Batman que el objeto con el que mataron al alcalde es una espátula para levantar moquetas. Porque por el poder de la casualidad, el tío de Ramírez instala moquetas. ¿Forzado? No, no hombre no, que va. Batman usa la espátula y arranca la moqueta de suelo, dejando al descubierto el mapa de Gotham en el que hay un mensaje, que además es la clave necesaria para ver un vídeo cifrado. En él, dice que hay siete furgonetas a lo largo del dique que estallarán inundando la ciudad por completo. Pero no queda ahí la cosa, hace un temamiento a sus followers donde les invita a convertirse en francotiradores por una noche y matar a todos los que puedan. La gente se ha refugiado en el Gotham Square Garden, y la futura alcaldesa intenta tranquilizar a la gente. Pero, sale mal. En fin, que llega Batman para ocuparse de los fanboys de Enigma. A Batman le regalan un escopetazo en el pecho, y esto le deja a merced de un asesino. Pero la oportuna aparición de Selina le salva de una muerte segura. El agua entra del Gotham Square Garden, y esta parte es muy buena porque... ¿A quién se le ocurrió meter a la gente aquí en una inundación? A la gente hay que llevarla a un punto alto, no al más bajo de la ciudad. Es que es totalmente absurdo. Eh, cara al random, es que esto es un refugio para huracanes, lo ponía en el cómic 67 en la página 4. Pues me parece muy bien, pero para inundaciones está claro que no es. En fin, que hay un cable eléctrico que puede provocar que la gente muera electrocutada. Y Batman lo cortará en cámara lenta para que la escena tenga tensión. Como el cable. Así que nos quedamos sin la típica pelea final contra un villano porque nos la han cambiado por una escena cortando un cable en cámara lenta. Maravilloso. Pero aún faltan momentos de... ¡SIMBOLISMO! Donde el caballero oscuro pasa a ser la luz que guiará a Gotham a salir de las profundidades. ¡Eh, cara al random, ese simbolismo te lo has inventado! Sí, la verdad, lo reconozco. Pero sí parecemos más inteligentes. Como todos los que se inventan simbolismos. ¿Y la alcaldesa? ¿Ya se ha olvidado del disparo de bala? ¿Ya se ha curado mágicamente? Al final, Enigma se hace amigo del Joker porque alguien tuvo la feliz idea de ponerlos en celdas contiguas, Selina se irá de Gotham y así se dejará de forzar esta historia de amor. Y sí, esta vez hemos puesto menos errores de circulitos y flechas porque nos hemos centrado en el argumento, que vaya tela. Además, también os digo, el 90% de la película es así de oscura, no se ve nada. ¿Cómo queréis que encontremos algo aquí? ¡FIN! Si te ha gustado el vídeo, no te pierdas el siguiente. Pincha aquí para verlo, que es gratis. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos.